Como todos saben, unificamos toda la situación de flexibilización en un solo decreto, como en el 094, también dependiendo tanto de los protocolos del Jove Central como el decreto 520 del DNU de Nación. Así que hemos flexibilizado horarios, hemos flexibilizado en cuanto a aperturas de actividades deportivas y actividades comerciales más. Así que, bueno, creo que la gente está viendo que en esto vamos acompañando, pudiendo llegar a todos y tratar de que aquellos que tengan protocolos de COVID-19, tanto sea del COE Central Provincial como también del DNU de la Nación, puedan ejercer libremente comercio o actividad recreativa deportiva. Siempre con todos los recaudos necesarios, ¿no? Esto de compartir mate ya se vio en otras ciudades de otras provincias que puede traer consecuencias nefastas porque, bueno, se vuelve a fase 1. Sí, ahora es lo que venimos comunicando desde un comienzo, la responsabilidad va a ser personal. La responsabilidad es no me quiero contagiar y no quiero contagiar a nadie. Yo no quiero tenerlo. Y en eso de no tenerlo, ¿qué es lo que hago en bioseguridad para cuidarme y cuidar a quienes están a mi alrededor? Sí, 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 sí. Entonces, todo lo que tenga contacto con personas no lo vamos a poder hacer. Tomar mate no se puede porque es lo que sucedió, como todos sabemos, en entrevista, en un gimnasio tomando mate, hay personas contagiadas en el sur. Entonces, tenemos que ser responsables. Es un estironcito más, son unos meses más hasta poder salir de esto y que salga este virus, digamos, de su tiempo para estar en nuestro sistema. Sabemos que tenemos todo lo que viene en cuanto a estados gripales, situaciones de resfrío, tenemos el invierno encima y, bueno, vamos a tener que, en esto que dijiste vos, ser responsables todos para poder estar cada vez mejor, ¿no? También se aclaró esto de que para circular por nuestra región, inclusive ir a Río Cuarto, tiene que estar el permiso de circulación y, además, un porqué justificado, ¿no? Exactamente. Cuando tengamos que salir de alguna ciudad por casos de necesidad y urgencia, tanto sean sanitaria, de salud o comercial, pero que hagamos responsables de los, a ver en dónde estuvimos, de qué es lo que hicimos, por cualquier situación, de que hoy nos podemos contagiar en cualquier lado. Entonces, estar atentos a esa situación. Nosotros ya, desde el hospital, ya tenemos el protocolo COVID, persona que entre con estado febril, estado gripal, automáticamente se inicia el protocolo COVID y, bueno, esa persona no quiere decir que tenga, que esté enfermo, pero sí activar todo para poder ser responsables a la hora de que pueda llegar a suceder algo en cuanto a cómo seguir a esas personas y con quiénes han estado, ¿no? Sí, está bueno aclararlo porque mucha gente por ahí nos llama a la radio, y dice, che, vos sabés que le hicieron hisopado, hicieron movimiento a una persona que fue al hospital. Bueno, pero es el protocolo común, ¿no? Exactamente, porque cuando el médico lo revisa y tiene los síntomas de un estado gripal, como todos saben que el COVID es un estado gripal también, se va a hacer el protocolo COVID y vamos a hacer los hisopados para poder tener en el transcurso de las 24, 48 horas resultados para poder saber en qué estado está, ¿no? Bueno, saliendo de todo lo que es el COVID, el coronavirus, hay otras noticias para compartir saliendo de estos temas, en lo que es obras ahora, en lo que se va a repartir también desde la provincia, ¿cómo están los otros sectores municipales? ¿La recaudación se ha caído? Bueno, ¿cómo están sobrellevando todas las obras y la recaudación? Bueno, lo que es en obras, como dijiste, que es la obra pública, la continuidad de trabajos en la plaza, estamos trabajando con un proyecto de 50 cuadras de cloacas para todo el sector del barrio Rafucho, que era un sector que llegaba, como todos saben, estábamos alrededor de un 68% en cloacas de la ciudad y con esto ya estamos llegando al 76, 78%, casi 80% de cloacas en nuestra localidad, que va a ser en el transcurso de estos meses. Hemos estado trabajando, como te dije, para poder entrar a la barrio Rafucho sobre la calle Saores, que todos vieron que es la calle que tiene tres cuadras pavimentadas, se ha estado trabajando por el espacio verde entre vereda y pavimento, y luego llegar a Moreno para poder doblar a la derecha y, bueno, hacer todas las demás cuadras que van a estar allá proyectadas, están proyectadas. Tenemos proyectos presentados también en Nación en cuanto a lo que es cordón culeta, que es lo único que teníamos y podemos proyectar, pero bueno, son todas cosas que a medida que vaya pasando esa situación y vaya liberando también la Nación en cuanto a las partidas y para las obras públicas, bueno, vamos a estar trabajando para poder generar mejores en estar en todos los ciudadanos. Bueno, Roberto, buen fin de semana largo y nos encontraremos seguramente el martes, porque un fin de semana largo atípicos como son estos, donde no hay grandes actividades y encuentros, ¿no? Sí, un fin de semana, bueno, con flexibilizaciones recreativas y también deportivas, bueno, la gente va a poder tener un poco más de relajación y, bueno, esto también de lo que es las reuniones familiares o poder juntarse hasta 10 personas en familia y poder compartir eso que habíamos dejado, que eran los almuerzos del mediodía, los domingos y los sábados, o los asados o los asados, así que, bueno, eso también hace que empecemos a hacer el camino y que no tengamos que volver. Tenemos que cuidarnos para que no nos entre, no nos penetre el virus, porque si nos penetra volvemos a primera instancia. Así que, bueno, creo que todos estamos con la responsabilidad de cuidarnos y de cuidarnos de los demás y cuidarnos nosotros mismos. Así que, bueno, eso es lo que tenemos que lograr.